¿Cuál sería el llamado como dirigente? Yo lo que le pido a mis compañeros es que lo hagamos con similidad, con cordura, habrá quienes estén a favor y quienes en contra, pero la mayoría ahí va a decidir y que se respete democráticamente lo que esa mayoría decida. ¿Sí hay candidatos? Sí, sí hay, claro que hay y en cualquier momento la resolución del Comité Ejecutivo Nacional va a ser pública.